Hola, para los que sois seguidores de mis vídeos os daréis de cuenta que este es el olivo que hace apenas dos semanas trasplanté desde el árbol, es un acodo, realizado en marzo y retirado a principios de septiembre de este año 2009 y como podéis ver ya empieza a producir brotes y veis la fuerza que tiene este nuevo árbol con nuevos brotes en apenas 15 días como ya tenía un buen pan de raíces ya está produciendo los nuevos brotes veis que en árboles acodados perennes rápidamente empiezan a desarrollarse es muy fácil acodar, si queréis acodar y empezar, los cítricos se acodan muy fácilmente en casi todas las épocas del año bueno, espero que os haya gustado, hasta pronto